¡Suscríbete y activa la campanita! Tras derrotar a Ares, Kratos, el guerrero que una vez fue mortal, se convirtió en un nuevo dios de la guerra. Pero en lo alto del monte Olimpo, muchos de sus compañeros divinos le evitaban. Pero Kratos no necesitaba el amor de dioses patéticos. Kratos había hallado una nueva familia en los guerreros de Esparta, encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla. ¡Mi señor Kratos! ¡Otra ciudad está lista para caer! ¡Pronto todos conocerán la gloria de Esparta! ¡Ya basta, Kratos! Con cada ciudad que destruyes, crece la ira del Olimpo. ¡Pronto ya no podré protegerte! ¡No necesito protección! ¡No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta! ¡No me des la espalda! ¡No te debo nada! ¡Entonces no me dejas elección! Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio hacia unos dioses que se han negado a liberarle de las pesadillas de sus actos pasados. Y así fue que acudió a Rodas para dar el golpe de gracia a la ciudad asediada. ¡Atenea! ¡¿Estás conspirando contra mí?! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, todavía no había acabado. ¡Ah! ¡Oh, todavía no lloramos. ¡Gracias! 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 ¡Vicilad el blanco! ¡No mostré piedad! ¡No mostré piedad! ¡Gracias! 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 ¡Mueren con honor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No necesito tu ayuda, Zeus. ¡Yo puedo acabar con esta bestia! Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos. Te ofrezco poder. Te ofrezco la Hoja del Olimpo. Fue esta espada la que acabó la gran guerra y derrotó a los titanes. Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos. Solo entonces alcanzarás todo tu potencial. ¿Por qué me ayudas ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al dios de la guerra! ¡Nadie puede derrumbiarme! ¡Suscríbete al dios de la guerra! 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 Con tu poder divino, asombido con la espada, tendrá la fuerza para destruir todos aquellos que desafíen a los diosos. ¡Soy el dios de la guerra! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo veis, dioses del Olimpo? ¿Necesitáis más pruebas que esta? ¡Gracias! Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal, vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la Hoja del Olimpo. Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo. ¡Gracias! 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 ¿Tú? Sí, debo de atender este asunto personalmente. Atenea se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? ¡Eres tú el que me traiciona! ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña e insolencia. ¡Soy el rey del Olimpo! Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. ¡Entonces no me dejas a elección! ¡Atríndete! ¡Te quiero morir! No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. Pagarás por esto, Zeus. ¿Puedes estar seguro? A medida que la vida abandonaba a Kratos, los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio. Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande que haría estremecer los cimientos del Monte Olimpo. Su muerte era algo que no podía permitir. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! ¡Aaah! 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 Soy de Gaia, la omnipresente Madre Tierra. He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero. Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida. Pero ya no podía mirar sin más. Te ayudaré a derrotar a Zeus. La muerte es una forma de escapar, Kratos. Eres un guerrero de Esparta, no un cobarde. Solo un cobarde acepta la muerte. Yo no soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas del destino. Solo con su poder podrás derrotar a Zeus. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi señora, sabía que no podías morir. Nunca perdí mi fe. Pero nuestros hermanos están muertos. Aún podéis usar una espada. Los espartanos no se rinden. Haced lo que vuestro dios ordena. ¿Y qué hay de ti, mi señor? Voy a por Zeus. Parece que todavía tengo aliados en el Olimpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!